¿Has venido acá? Sí, la vez pasada venimos al Cusco. El año pasado fue. ¿Pero qué año llevaba? Llega al Cusco, para el mero Cusco. Allá nos llevó. ¿Por qué buscábamos piscinas? Nos llevó hacia arriba. Nos enseñó a dónde empiezan. Nos llevó a agarrar mi voz, todo eso. No me sientes tanto. Es el que iba a ser antes. ¿El otro menor? Muy bien, muy bonita, ¿no? Él es el que... 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 Sí. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues sí, lo pasaremos. ¡Nos fuimos! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Estás muy gordo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 y y te ha arrancado un dedo jajajajaj se pueden emprestar bien para quedarse las pelicinas son agresivos no a ver a ver a ver voy a acelerar para que salga allá veo es una horta tiene que salir allá va allá va aquí salió otro ahí viene el pago ahí viene el pago ahí viene el pago miren que buscan ellos que buscan ellos las personas cuando están en mareas van para allá ajajajajaj buscan lo más profundo no, van de pasaditas cuando la ola va a subir ellos van para para este lado de Guatemala del oeste cuando va a bajar la marea van para el este ajajajajaj a ver es casualidad pero no he visto la cara es una casualidad podríamos ver bueno ahorita tuvieron la suerte ustedes vuelven la ballena no siempre ballena marzo y abril pero más profundo más profundo más profundo no 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no.